Si tú toda tu vida has querido ser un cholo y tu mamá no te deja o quizás las personas no te dejan, aquí te voy a decir unos tips que te van a ayudar a ser el cholo que siempre quisiste. La vestimenta. Para empezar, tienes que usar un pantalón aguado. Ese pantalón, si tú eres talla 32, tienes que comprarlo talla 42, algo que se note aguado, que se note que es pantalón de cholo. Por supuesto, debe tener su imagen de la Virgen ahí pegado, su imagen de Malverde quizás, de San Judas Tadeo, de un santo que te diga que tú eres un cholo de aquellos que están bien cabrones. El arete. Un cholo que se respeta y que de verdad es un cholo de los que tienen que tener un arete en su oreja, en su segunda oreja, en la ceja, en la otra ceja, en la nariz, donde sea, pero un cholo siempre tiene que llevar un arete. Muy importante, las fiestas. Si tú fuiste invitado a una fiesta y quieres ser cholo, tira la invitación. No te sirve de nada la invitación. Aquí las cosas funcionan distintas. Tienes que llegar a la fiesta, primero, con tu caguama, porque un cholo que se respeta tiene que llevar caguama. Llevas de 3 a 4 caguamas en una bolsa negra. Las agarras, vas directo a la fiesta, pero no vas a entrar así nomás. Tienes que esperarte afuera de la fiesta un buen tiempo hasta que vengan a hablarte y que te digan ¡Ey, cáele cholo! ¡Ey, vente! ¡Vamos a bailar! Pero mientras, no vas a entrar a la fiesta. Recuérdalo. Si tienes invitación, tírala, trózala o deséchala, porque un cholo de verdad no usa invitación. Ya que estás adentro de la fiesta y tienes ganas de bailar, espera un momento. Tienes que ver esto. Si tú no bailas así, no puedes ser un cholo de verdad. No olvides el peinado. Tú llegas con la señora donde te hace cortar el cabello y tú dices, señora, el corte de hoy de 25 pesos, quiero que sea estilo cholo. Así dile. Y la señora va a saber. Te va a hacer unas cuantas rayas, te va a pelar, te va a agarrar con acero, te va a meter el rastrillo. No olvides llevar tus accesorios como lo es las cadenas en el cuello. Llevar siempre tus machetes, tus cuchillos, todos esos accesorios que puedes usar en cualquier momento de alguna riña, porque de seguro te vas a pelear con alguien. Alguna pistola si tienes por ahí, también hay que llevarla porque la puedes utilizar. Si tú quieres ser de un barrio muy poderoso o ya lo eres, pregunta siempre por el tirar barrio. ¿Cómo se tira barrio? Tú tienes que usar tus manos como si tuvieras artritis de alguna manera. Entonces, cada barrio tiene su diferente manera de tirar. Pregúntale a tu amigo cholo cuál es la que identifica a tu barrio y vas a poder ser un cholo que se respeta, un cholo que tira barrio, que defiende lo suyo. No olvides la música. Si tú eres cholo y quieres ser más cholo, tienes que usar música de rap. Tienes que traer en tu celular música de reggaetón. Pero la innovación de ahora es traer música del commander. Sí, tienes que traer música del commander. El nuevo cholo, el de la actualidad, tiene música buchona en su celular o en su aparato de sonido. Así que si tú sales a dar una vuelta en la bicicleta, hoy lleva tu música del commander. Vete a descargar música del commander. Y cualquier otro corrido que encuentres por ahí que esté fuerte, que sea de quitar cabezas, de sangre y todo eso. Si tú conoces otra cosa que es de cholos y a mí se me pasó, pon hashtag es de cholos y algo que tú quieras y compártelo.